Música No te hagas a otros mundos, vuelas dentro de mi mente más profundo Conoces la forma de quemar y disolverte con el humo Te siento bien, vas tejiendo la espiral entre mis manos Déjame ver el reflejo del cristal en tu mirada Suérate Vamos bien, de ver si te quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, de ver si te quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, de ver si te quiero más Me gusta lo que tú me das 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 No crees con las normas Te transformas Viajas fuera a este mundo Subes el calor cuando te mueves Vas gritando otros rumbos Te siento bien Vas mandando una señal entre los mares Déjame ver el reflejo del cristal en tu mirada Suérate Vamos bien, de ver si te quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, de ver si te quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, de ver si te quiero más Vamos bien, de ver si te quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, de ver si te quiero más Me gusta lo que tú me das Vamos bien, de ver si te quiero más Me gusta lo que tú me das 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 Que tú sabes lo que tú me das Me gusta lo que tú me das 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 Lo que tú me das